La definición del quinto puesto, me acaba de descontar Bulls a través de Christian Rivas Mediante tiro libre, restan 11.50, presa 1 la cuenta Intentaba Panela La salida de Bulls con Rivas, paredes Amaya Iglesias Pardo Valde Iglesias Buscando Panela para por arriba Ingreso Jerry Allen En Bulls Paredes 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 Gracias. La disputa entre Panela y Rivas se mete Adel. Cae Eric, nada dicen los jueces. Intenta Paredes. Se viene Panela, la corta para Cusamba. Amaya y Juan Carlos Martínez. Conjura que ella intentó nada más allá. Amaya y Juan Carlos Martínez. 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 Cae Paredes. Amaya y Juan Carlos Martínez. 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 Gracias. Ya, nos vamos. Gracias. Después quedé Allen, salí Evaldo con Bustamante. Patiño Allen. Salió Rivas. Patiño Allen. Patiño Allen. Patiño. Patiño Allen. Vargas. Después que él mañe. Patiño Allen. Patiño Allen. Patiño Allen. Salía de Patiño. ¡Oh! Vargas con Amaya. La vieja escuela. Se la bancó calladito Amaya. Dos minutos finales. Dos minutos finales. Dos minutos finales. Dos minutos finales. La lucha entre Patiño y Amaya. Uno con cuarenta y cinco restan. Dos minutos finales. Dos minutos finales. Dos minutos finales. Dos minutos finales. Pardo Bustamante La disputa entre Patiño Y Amaya Vargas Y Amaya El despeje del Mañe Y finaliza Cusamba quinto Se despide los jugadores Vamos y volvemos Gracias por ver el video